Y en otros temas, un edificio comercial fue víctima de las llamas en Kudahi. El techo se colapsó antes de que los bomberos pudieran extinguir el fuego. Así es, Adriana. Y precisamente en la escena de la tragedia se encuentra nuestro compañero Cris Monárez, quien nos tiene el informe completo. Adelante, Cris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El edificio quedó reducido a un montón de escombro y ceniza. Y es que los fuertes vientos de esta madrugada amenazaban con propagar las llamas rápidamente por todo este barrio. Pero vecinos aseguran que al fin van a descansar de un lugar que, dicen, era un nido de malvivientes. Estas son las imágenes de las descomunales llamas alcanzando varios metros de altura. Una joven corría despavorida alejándose del lugar en un barrio lleno de familias con niños. Estaba muy feo, todo el fuego. Y me asusté mucho porque nunca había mirado algo así. Estaba temblando, muy feo. Valente, de tan solo 10 años, estaba consternado aún por el incendio que mantuvo a su familia, viviendo momentos angustiantes. Todos ahí estábamos afuera con los vecinos, esperando si los policías nos decían que teníamos que salirnos. Don Ramón y su esposa fueron quienes alertaron a sus vecinos del peligro latente. Pues oí que explotó algo y me levanté. Y cuando me asomé por la ventana, porque yo me miro enfrente. Y estaba la lumbra, todo allá saliendo, todo el edificio, todo completo por todos lados. Era tal la magnitud de las llamas que llegó la unidad especial para búsqueda y rescate de víctimas. Entramos al edificio a hacer un ataque interior y una búsqueda porque había reportes de que había gente adentro del edificio. El incendio ocurrió en una bodega de metales ubicada en la esquina de la avenida Atlante con la calle Cecilia a las 3 de la mañana. Les tomó a 80 bomberos más de una hora a combatir las llamas que hicieron que el techo colapsara, por lo que se tuvo que demoler el edificio. Lugar que, según Don Ramón, ya se había incendiado hace un par de meses y solo era un nido, asegura él, de malvivientes. Que se metían a robar, se metían a drogarse, se metían personas a hacer cosas ahí adentro. Bueno, y afortunadamente no hay reporte de heridos y las causas de este siniestro continúan bajo investigación. Esto es todo por mi parte, regreso contigo al estudio.